Bueno, ahí, cansado. Estoy cansado y saúl, emocionado y agradecido por los jugadores. Realmente han hecho un gran esfuerzo, demostraron que son hombres, que es un grupo muy unido. Digamos que todos merecimos la clasificación, que era algo que ya había insistido con ellos, porque en esta lotería de quién gana, quién pierde, nosotros no tenemos que merecer las cosas y no esperan nada de nadie. Así que le agradezco a Dios y a los muchachos por esta alegría y también a los directivos de la Universidad de Costa Rica que nos han dado todo el apoyo. El juego de hoy, la victoria, ¿cuánto anímicamente los motiva? Porque igual que una derrota clasificaban por el Partido Carmelita, pero hoy ganan contundentemente acá y ¿cuánto les sirve eso también para enfrentar el juego en la lucha? Bueno, sí, desde el punto de vista de que estamos terminando bien. O sea, nosotros hemos perdido con la liga un partido, los últimos cinco sacamos 12 puntos. El equipo viene de una curva ascendente. Entonces ahora vamos a enfrentar al primero y sabemos de que estamos en un muy buen momento y que lo podemos hoy y vamos a ir a pelear en esas semifinales. En un año, José, haciendo en la primera división, ratifican su permanencia en primera y ahora clasifican. ¿Qué significa para usted y ahora qué apunta esa Universidad de Costa Rica? Sí, hay algo que cuando yo hace dos años llegué a la U, me decidí a tratar de cambiar y es la mentalidad. La mentalidad tiene que ser muy ganadora. Es un club que tiene todo el potencial para acodearse en lo grande. Pero, bueno, nunca había sido aprovechado ese potencial. Mi intención es llevarlo a lo más alto para ver al equipo. O sea, no nos conformamos con haber llegado a la semifinal. Vamos a dar todo lo que tenemos para llegar a la final y para ganarlo. El hecho de no tener nada que perder y muchísimo que ganar, ¿verdad? Porque tal vez no son los favoritos, lo dice Jameson, que pueden dar la sorpresa. ¿Cómo toman también ese aspecto de entrar así? Como te digo, vamos a buscar ganar la semifinal. O sea, nosotros no nos hemos merecido estar ahí. Y nosotros sabemos que podemos ganarla. Que podemos ir a jugar de tú a tú con Zapri, Saredi, a la liga, al que sea. Así que esperen un equipo que no va a bajar los brazos nunca. Que se entrega siempre y que ante la adversidad somos hombres y salimos adelante.